Hola, nosotros somos un juego que se llama Fuego, somos un proyecto orgullosamente mexicano y esta canción se llama Venena La impotencia de no entenderles nada más, la angustia de no saber nada de mí Hacen imposible empezarle a poner orden a las ruinas que han dejado del alma que han tatuado Busqué entre ellas en todas la más bella y con devoción mi corazón le entregué Ella lo aceptó y de mí se enamoró, fuimos pareja un rato, pensábamos casarnos Venena, 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 ven No hubo bodas, tampoco hubo problemas Encontré en dónde entretener mi corazón Pernas asesinas, empresa consentida Era muy divertida, pero poco atrevida Ahora encuentro que tú me ves sonriendo Y entre los dos fluye algo muy especial Sabes lo que quiero, yo lo que necesitas Quiero ponerme feo y tú cágate de risa Venga, 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 venga Somos muy divertidos, podremos ser amigos Venga, 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 venga 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 ¡Ven! 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 No. Gracias.